El Mundo Solamente somos tú y yo Contra el mundo Tú y yo Recuérdalo ¿Quién es lo acá? No hay tía, ven con él ¿Y cómo se llama el Messier? Coño Aquel que sabe quién va para el camión o no Soy yo Su cereal marchó a fret ¡Abre la fuerza coño! Ya no he buscando un socio Y aquí nada se mueve si no es conmigo Yo lo que necesito es un tipo metido ahí adentro A los chivatos no les va bien aquí No es un buen hombre quien tú va a entregar Es un delincuente Ya tú estás metido en esta vaina hasta el cuello Ubicando el vacío Pompánteme de lado Que te guaba con el bate hasta que pida cacao Cacao, 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 cacao Que te guaba con el bate hasta que pida cacao Cacao, 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 cacao Que te guaba con el hum Que te guaba con el hum No podemos seguir con él Es peligroso El fruto rey no bulto, no mochila, no paquete, no calcera No bulto, no mochila, no paquete, no calcera No paquete, no calcera, no paquete, no calcera, no paquete, no... A CULO A CULO A CULO A CULO Gracias por ver el video.